Música Hola que tal a todos amigos, bienvenidos al mundo de las gallinas Pues hoy vamos a pasar un rato dándoles de alimentar a todas Y contando un poco como hago para alimentarlas y cuidarlas día a día Mira aquí está el gallo blanco, ahorita está el como el rey del gallinero, el más grande Como ven ahí están las ponedoras como que adecuando se rencien Porque ellas le pican bastante porque recién las he metido y quiero que se adecúen a esa jaula Para que vivan acá, miren allá está la otra Y ya están poniendo en el nido ahí, eso quiero que se acostumbre para que pongan en el nido Porque las ponedoras estas que están acá que ya ponen, ponían en el suelo Por eso quiero que pongan ahora en ese nido que está ahí Y bueno, por aquí está el colorado que está en esta jaula De vez en cuando los cambio así, el gallo va para allá y el colorado va para allá Y cosito lo tengo por la otra jaula que está por allá, después se los voy a enseñar mejor Y bueno, ahora vamos a preparar la comida de estas gallinas Bueno, la comida que yo le doy es ponedor en polvo y maíz Mayormente se lo doy en grano la ponedora Pero en esta vez lo voy a dar en polvo porque así se lo comen más rápido Y bueno, eso es lo que le doy y ahorita ya le voy a echar agua para dárselo de una vez a las gallinas Pues amigos, aquí ya están comiendo, se apresuran, les encanta comer rápido Miren esto porque es su primer comida del día, ahorita es temprano y ya después le doy otra vez en la tarde Y aquí están comiendo la ponedora Mira aquí están las ponedoras, qué bellas, qué bellas las ponedoras que están acá Pues su plumaje me encanta, como es la combinación de sus salas blancas y sus demás plumas de color marrón Y esa también está bonita, la de acá Y la plumita esta, que está desnudando por comer rápido Esa se le está quitando las plumas como ceniza No sé si recordarán los tiempos en que esta gallina, la de atrás, ceniza, es acá Estaba igual que esta y después estuvo en pelecha Y después volvió a poner muchos huevos más Y hasta ahorita todos me están poniendo, es increíble Así que quiero que saquen pollitos O si no voy a tener que hacer una incubadora porque necesito pollitos Necesito que estas gallinas se enculequen Y pues bueno, están comiendo acá Las voy a dejar ahí mientras les enseño a estas gallinas de acá Que son las sedositas que están aquí en esta jaula Que está su agua y su comida Estas comen bien lento, en serio Comen bien lento Yo les sirvo lleno hasta acá y les dura para 3 días, 4 días Comen lento y agua, toman un poco Pero es muy diferente como comen ellas Que ellas, ellas tragan todo Y ellas comen demasiado poco Será por su raza, por su estatura, no sé A la gallina de allá la veo media rara ¿Ves cómo está su cabeza? Ahorita la he estado observando y no es tornuda ni nada O sea, solamente es como Como que está media triste así Y su cuello se inclina mucho para abajo ¿Ves que no lo levanta como la que está acá? La que está acá, la levanta bien y ese no ¿Ve cómo está? Como que está medio raro su cuello, no sé Mira No sé, pues seguro son cosas mías O le puede estar pasando algo Igual la voy a estar observando Bueno, acá debajo tenemos la fina ¿Ven cómo está esa jaula dividida? Muy bonito Y aquí está la fina Que le voy a poner comida otra vez Porque se le acaba rápido Y así come bien Aquí está la ponedora Muy bonita Aparte también del alimento que les doy El concentrado de ponedora También comen arroz Sobras de la cocina Lo cual le hace bien Porque se estresan también De estar comiendo solo un alimento Ellas también se estresan por eso Y por eso tienes que estar variándole De granos, maíz, trigo, quinoa Muchas cosas que se le puede dar Ellas son omnívoras Y les gusta comer casi de todo Estas gordas siguen comiendo Y aparte ellas van por el jardín Que está por allá Por el jardín de por acá Y ahí ya se tragan todas las hojas De los árboles De los arbustos Se tragan todas las hojas Y aparte de eso comen eso Y los bichos también escarban Y ahí encuentran muchos De esos bichitos pequeños Y se los comen Ahora ya está cosito Está desesperado por las gallinas Después lo voy a soltar Para mostrárselos Y aquí están estas gallinas Su primer comida del día El gallo blanco por allá Que también a ellos le doy aparte O sea las gallinas solo comen ponedora Y los gallos comen ya maíz Con a veces engorde y maíz Pero yo le doy mayormente maíz Y a las gallinas le doy ponedora Sedosas Finas Las ponedoras Esta es otra ponedora Es una ponedora blanquita Como está Ella todavía no le he visto Que está poniendo Porque la otra es la que pone Ahora ya me di cuenta Que la otra es la que pone Pero esta todavía no pone Pero se le ve que ya va a poner Miren su cresta Su cresta Ya está Bien grande Como para que ponga Mira Su cresta es grande Su cresta me indica Que ella va a poner Y que le falta poco A ella les encantan las hojas Miren Como come Esta gallina está Muy bonita Creció muy rápido Solamente tiene ahorita Como 5 meses creo Y ya está poniendo huevos Muy rápido Casi a la altura De las ponedoras Y esta gallina A ver Vamos a alimentar A la fina Ya que veo Que no tiene Comida en su Comedero Vamos a soltar Acá esta cosa Vamos a abrirla Aquí está Próximamente Vamos a hacer Una jaula más grande Esta es como es provisional Para que esté Por un tiempo Después ya cambiaremos Una jaula mucho mejor Para que las gallinas Puedan vivir mejor Y poder sacar Más crías Esta gallina Es un poco tímida Aún Pero Ahí está Ahí está Ahí está La fina Ahora le vamos a poner Su comida Mira Aquí ya se metió Esta gallina Ella también Es tímida No le gusta Que la agarren No es como ceniza Que es tranquila Y promita Ceniza Ceniza Que le pasa Se va A molestarlo Pero ya está Cositó Vamos a sacar Su comedero Y ya está La comida De la fina Ella también No come mucho Como nosotras Pero esta Come un poco Un poco menos Que las criollas Grandes Que están por acá La fina Come un poco Nada más Vamos a poner A su jaula A ver si no Me pican Nosotras Aquí Y ahora ponemos A la fina Que está Aquí Con las ponedoras Ahí está Su agua Y su comida No No lo bote Listo Ahí está Y lo cerramos Aquí hay una Una sedosa Ya se meten acá Y se bañan Ahí me falta Hacer una limpieza Del gallinero De esta parte Para que puedan Estar mejor Después la voy a soltar Un poco Para que la vean Ahí les gusta Bañarse No sé por qué Y tierra Aquí están Las sedositas Hace cuánto Que no les enseñó Cómo está El gallinero Por acá adentro Vamos a abrir Al blanco Para que salga El macho Ahí está Aquí se bañan Las gallinas Ahí está su agua Y aquí está su nido Que miren Sí nos señalan La diferencia Este es el huevo De la ponedora De la gallina ponedora De la que está poniendo Y esos son los huevos De las gallinas Criollas Son muy diferentes Son más grandes Blancos Y más alargados Las criollas Y de las ponedoras Son como Un poco más pequeños Y más ovalados Que más Como huevos Normales Y esa es la diferencia De las ponedoras Aparte Por acá También está Su palo Como su percha Para que Ya suban Aquí está Su gallinero La tierra Que les encanta Y bueno Aquí está Desde el tiempo Que no se los muestro Porque no estoy subiendo Videos seguidos Pero Está colorado También Venga Y ahí está buscando Unos bichos La gallina Está ahí buscando Un montón De A veces Hay como Unos chanchitos Unos bichos pequeños O a veces Ormigas comen Les gusta todo Mira el blanco Mira el blanco Miren Miren este blanco Ese gallo Siempre ha sido Muy buen Un buen Cemental Miren ese Porte Del gallo Blanco Es grande Y pues bueno Le están encargado Ahorita de las gallinas Y después Le paso Cocidito el mando Y así Y así Con el colorado También Voy pasando Los mandos Para que Los gallos Tengan oportunidad También con las gallinas Y así Para que las gallinas Estén bien Y todo Y se pasan Ahí rascando Buscando Comiendo Y ahorita Les voy a mostrar Un pollo de engorde El último que me queda Se los muestro Ahora Aquí está Este pollazo Pollo El gallo Engorde El último que me queda Ya sus hermanos Ya los vendí Y bueno Como les decía Este es el último Que me queda Este si o si Es un gallito Pues se denota Por la cresta Obviamente Y bueno Este si es un gallo A diferencia de otras Los demás Eran como que Gallinas Y aquí está La otra La ponedora Y pues bueno Ellas se pasan acá Comiendo Ese pollo No sé Lo veo un poco triste O será porque Está tomando el sol Es normal Creo Aquí está Oye despierta Estos son No me tienen miedo Para nada O sea Para mí que les da Frujera levantarse Solamente No son como Estas gallinas Miren Estas gallinas Las quiero acariciar Pero se van Cambio Este Es muy confiado Miren Puedo agarrar La barbilla La cresta A ver Vamos a soltar A cosito Para que Socialice Con las gallinas Son muy raros A ver Ahí está Y aquí está El cosito Pisando la gallina Ahí está El pollo de engorde Que está Medio Medio raro Parece que Está tomando el sol Y aquí está Cosito Este cosito Para los que no conozcan Ese gallo Que está ahí Tiene los genes Bastantes Parecidos A las estas Que están acá Estas A ver Donde se han escondido Estas Están acá Las sedosas Como ven Ellas también Tienen esa cosa azul En los aretes Tienen azul En los aretes Y cosito Al igual Tiene Esas mismas características De azul Acá en los aretitos Que están por acá Estos aretes Que están ahí Esos los tiene azules Ven Por eso quiero cruzar Este gallo Con esas gallinas Que les mostré Ahorita Para poder sacar Crías mejoradas Que se parezcan Un poco más A esta raza Obvio que este gallo No es fino O sea No es puro De esa raza Y por eso Y por eso Lo quiero combinar Con esas gallinas Que al parecer Tienen mucho mejor Los genes Cositó Él se llama Cositó Por si no lo sabían Por si todavía No ven el canal Pero dicen todos los videos Tengo videos muy buenos Plomita Y ahora vamos a guardarlas Para poder sacar A las otras gallinas Ya solté Las sedosas Las sedositas Miren La comparación De tamaño De ese pollo Con ese pollo Es grande Las dos Al parecer son gallinas Porque He visto muchos Estos en donde dicen Que las gallinas Con copete Son las que son gallinas Que digas Los pollitos con copete Son los que son gallinas Y las Y los que no tienen copete Son gallos En sedosas Algunos dicen eso No sé si será verdad Es mi primera vez Criando sedosas Ya he criado uno Pero ese no era totalmente Que es Cositó Que está acá Esta sedosa Parece que fuera gallina Y la otra igual Parecen gallinas Las dos Como las veo ahorita Si parecen gallinas Además porque Su cresta Es achatada Y no es Como muy voluminosa Como los gallos Al parecer son gallinas Miren Miren la comparación De tamaño Esa gallina Y esta Es porque también Esta gallina es pequeña La sedosa es pequeña Y esta gallina es más grande Estas son blanquitas Creo que toda su vida Y no tienen ninguna Otra mancha Y son Blanquitas Y pues bueno amigos Ya terminamos el video Mostrándole a todas Las gallinas Prácticamente Y Cositó Se va despidiendo De acá De todos Cositó El rey Miren Es un porte De Cositó Muy bonito Como siempre Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!